Usted fue el único que dijo que Honduras iba a perder y tuvo la razón. Los pronósticos muy inseguros. Desde mi equipo las fallas técnicas, fallas físicas. Se ve que no tienen ánimo, tienen amor. Como la camiseta del 1982 cuando España fue al mundial con Chelatu Kled. Esa es calidad de selección, no volver a otra. Jamás, nos faltan hombres como el de Kostly, nos falta el joven ese que nos tienen como castigados. O sea, Rambo de León, Coneja Cardona, Tyson Núñez, Beckel, la Pantera Ellis y el Kioto. Estamos bien, pero nos falta. Son 11 hombres que juegan, disputan el gol y el balón. ¿Qué pasó realmente? ¿El DT Pinto tuvo la culpa de este resultado? ¿O son los jugadores? Son los jugadores. Siempre le echan la culpa al técnico. El técnico no tiene que ver nada. Si son indisciplinados, no tienen ganas de jugar, no tienen voluntad, emoción. Acuérdate, están representando un país. Somos hondureños todos. Yo sufrí la derrota, me acosté a las 1 de la mañana para ver un 6 a 0. No, estamos hablando de Brasil y México, estamos en la misma cuna. Estamos en la misma. No tenemos defensa, no tenemos portero. Nada, no pasa eso. Escobedo está dormindo. Saber que Honduras siempre llegaremos a Rusia. 18, no pierdo la esperanza. No pierdo. Aunque sea de panzazo como pase el sábado. ¿Sabe que Triñar y Tobago le ganó a Panamá? Yo sé. Costa Rica perdió y tiene que ganar. Ganarle Costa Rica a Honduras. ¿Qué opina, qué resultado podríamos obtener? El Morazán. Exactamente. Bueno, veremos. El pronóstico es que Honduras le gana 2-1. No un mayor golaje, pero 2-1 es el pronóstico. Tanta abuela, guanda. Tanta melón, guanda. Suma pa' ti, suma pa' ti. Honduras pa' ti. Sopa de caracol. Para hoy mismo desde Miami, Florida, Gerardo Núñez. Bueno, un placer, Gerardito.